Nacido en la perla de apatía Y con mi familia me fue a retirar Esperanza sin la mejor vida Entre la vida ruina empecé a caminar Humilde, honrado, querido Algo que mi padre y mi madre me han hecho El tiempo no tiene receso De joven a viejo hay que atorarle esto Antes que se nos atore el cuaco Al entrar el trabajo tengo que brincar Disfrutar los lujos es bonito Pero mi familia no es mi prioridad Me dicen en la novenzado José Cruz, mi nombre, chequen bien el batón Mi rey se ha retirado La plaza meredal, me dejé fraudarlos Estilo exclusivo Una crula que adorna mi pecho La tengo tatuada, no se lo paga La riqueza es algo que no busco Si solita llega no la voy a negar En una lobo sencilla en ciudad de Corona Me ven transitar También hay el Viraloma con el compadro Todo lo que da Tengo amigos que soy muy sincero Le brincan alrededor para respaldar No acostumbro a buscar problemas Ando tranquilito y me hace reservar Tengo dos cachorros y por ello ansiedad En la vida de eso ni que hablar Por ello soy ando enloqueando El pan de cada día no le hace de faltar A mis padres, hermanas y hijos Les anfombrado en el piso No les vayan a extrañar Tan listo soy orgulloso amigo Y a nadie le he pedido Todo lo que ha ganado Anda el tiro con el dan Y aquí andamos toron Saben que es un honor Con pan de andamos al quitasto Y nos vemos al rato Se despide el señorón ¡Suscríbete al canal!